¿Cómo estás viendo un poquito el stage? ¿Cómo estás viendo un poquito a ti mismo dentro de este nuevo español de Sergio? Bueno, lo veo con ganas, con ilusión, pues bueno, como está el míster, ¿no? Con ganas de hacer un buen año y, bueno, personalmente con un desafío por delante importante que es dar un paso adelante y hacer una gran temporada en el español. Al hilo de todo esto, parece, dicen tus compañeros que la pelota preside un poco más los entrenamientos, que Sergio parece ser que quiere dar mejor trato al balón, que eso puede ir un poco en la línea de tu mejor juego, ¿no? Puede incluso beneficiarte de este nuevo cambio de juego. Sí, desde luego que me gusta mucho jugar con el balón. Si el míster decide que tengamos mucha posesión, pues sinceramente es mejor para mí, para mi fútbol y desde luego puedo sacar mi mejor rendimiento. Creo que el míster quiere alternar un poco, pues bueno, ser muy fuertes en defensa y tener la posesión y creo que quiere hacer un juego equilibrado que va a ser muy, muy positivo y vistoso. Hola Alex, te quería preguntar si el año pasado llegaste, si no me equivoco, en agosto y no pudiste hacer pretemporada con tus compañeros desde el principio. Te quería preguntar si para un jugador cambia mucho, si este año es una ayuda importante para ti empezar desde cero con el resto. Sí, bueno, estar desde el primer día con los compañeros, el ambiente, aquí sobre todo creas muy buena amistad con todos, pasas mucho tiempo y si es verdad que yo ya llegué con dos partidos de liga, el equipo estaba bien, estaba arriba y era difícil entrar, entonces fue complicado, pero como tú dices, estar desde aquí, pues bueno, es empezar de cero, nuevo míster, nuevos compañeros y la verdad que muy, muy contento de estar desde el primer día. Buenos días Alex. Buenos días. Más allá de lo que puede dar de si el equipo a lo largo de la temporada, volviendo a tu temporada individual, ¿tú te has marcado algún objetivo? Algo que tengas aquello en mente, quiero que vaya así. Sí, bueno, yo estoy aquí desde luego como cualquiera de mis otros compañeros para jugar, no lo va a negar nadie. Pero si es verdad que me he planteado dar un paso adelante, el año pasado me lo, bueno, al final analizamos un poco entre mi entorno y yo la situación en español y fue un año de adaptación. No dejó de tener 21 años, venía de segunda división, este año ya es hora de, bueno, por así decirlo, de ser un hombre y de dar un pasito adelante. Buenos días Alex. Buenos días. Ese reto que te pones, supongo que lo tendrás muy interiorizado para que no se convierta en una presión y una losa añadida que tú mismo te estás poniendo. No, ni mucho menos. Incluso yo creo que no es meterme presión, sino al marcarme esos objetivos, creo que puedo rendir mejor que al estar relajado o como sin ganas o sin objetivos. Creo que puede ser muy positivo para mí, marcarme objetivos, tanto individuales como colectivos. Buenos días Alex. ¿Qué diferencias en los poquitos días que llevamos se ha visto en el trato, tanto personal a nivel jugadores como a nivel entrenamiento, entre lo que era la figura de Javier Aguirre y Sergio? Para ti personalmente y como grupo. Bueno, desde luego que cada entrenador tiene su estilo de juego. Javier tenía quizás un estilo más conservador, pero yo creo que efectivo. Y Sergio, como han dicho varios compañeros, está metiendo un poquito más de balón, que también se agradece. Y en el trato personal, bueno, mi relación con Javier Aguirre era muy, muy buena. Muy buena. Y con Sergio igual, con Sergio de momento los pocos días que llevamos, muy positivo todo. Así que desde luego que cada entrenador te llevas algo muy positivo. Y bueno, con Javier me quedé con una gran relación y con un año de adaptación. Y con Sergio espero dar un pasito adelante como he dicho antes. Parece ser que Sergio intenta hacer un dibujo de un 4-4-2. ¿Tú te ves dentro de ese 4-4-2, por ejemplo, como uno de los dos pivotes, como uno de los dos centrocampistas? ¿Te ves jugándolo de titular ahí? Yo cuando fiché por el español vine como medio centro. Si es verdad que mi posición de medio centro es de medio centro ofensivo, pero también me puedo adaptar a un doble pivote, pues si el míster lo requiere que sea defensivo o un poquito más estático, no es problema para mí. Pero lo dije desde el primer día, yo he venido aquí como medio centro. La posición en la que me ponía Javier, pues bueno, también me gustaba, que era media punta, más ofensivo, pero mi demarcación natural es la de pivote. ¡Gracias! ¡Gracias!